Mucha atención porque tenemos información de última hora que está presentando ya el Ministerio Público que acciones conjuntas el Ministerio Público con la Policía Nacional Civil según información que han publicado por medio de sus redes sociales están dando detalles acerca de la coordinación que se realizaron interinstitucional acerca de la detención con fines de extradición del guatemalteco Camerino Rodríguez Escobar alias Don Came pues esta persona era requerida para comparecer a juicio en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de droga pues según la información que ya ha trasladado el Ministerio Público y según la investigación que se ha realizado pues dan detalles acerca de que aproximadamente desde el año 2016 hasta septiembre de este año Rodríguez o más conocido como Don Came fue parte de una organización que se ha dedicado al tráfico de drogas con sede precisamente en nuestro país Guatemala él ha sido la persona responsable de transportar, dirigir y manejar actividades de tráfico de cocaína entre Guatemala y México estos son algunos de los detalles que está brindando el Ministerio Público de las investigaciones que se han realizado meses atrás y que hoy pues se concreta con la detención de la persona conocida como Don Came por tráfico de drogas pues la cocaína según la información que nos traslada el Ministerio Público era transportada y también distribuida a los compradores con sede en México y destinada para su posterior distribución hacia los Estados Unidos toda una red que ya está siendo investigada no sólo por parte de las autoridades guatemaltecas sino también estadounidenses un trabajo conjunto para poder dar pues ahora con la aprehensión de esta persona que se llama Don Camerino Rodríguez Escobar alias Don Came por supuesto nosotros estamos dándole cobertura y de hecho queremos comentarle que tenemos ya información con la vocera del Ministerio Público Julia Barrera quien da detalles al respecto Escuchemos Don Rodríguez es sujeto de una acusación presentada el 11 de septiembre de este año en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico de acuerdo con la investigación aproximadamente desde el año 2016 y hasta septiembre de 2019 Rodríguez Escobar fue parte de una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en Guatemala responsable de transportar, dirigir y manejar actividades de tráfico de cocaína en Guatemala y México la cocaína era transportada y distribuida a compradores con sede en México destinada para su posterior distribución en los Estados Unidos Bueno esta ha sido la información ya con más detalles de Julia Barrera del Ministerio Público pues parte de las investigaciones que se han realizado y por supuesto que ahora pues esto culmina con la detención del señor conocido como Don Came Bueno información que le estamos brindando de última hora en esta primera emisión de Noticiete cuando son las 7 con 17 minutos